Con 14 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en la sesión de Cabildo del pasado 3 de julio del presente año, la iniciativa propuesta por medio del síndico del municipio de Arandas, José de Jesús Jiménez Ábalos, para que autorice al ayuntamiento la venta de vehículos que se encuentran en el corralón municipal, con los fundamentos de que se está generando una problemática debido al creciente número de vehículos que ingresan al corralón municipal, tanto automotores como motocicletas. Que semana a semana son retiradas de la vía pública por infracción, falta de documentación y demás anomalías, convirtiéndose en un inconveniente para el municipio, ya que el corralón está superando su capacidad. Mencionan que a la fecha existen 150 automóviles que han sido abandonados en las instalaciones del depósito municipal, señalando de manera específica que los vehículos son chatarra y no están aptos para su circulación.